Como ya es tradición, el próximo 5 de enero los Reyes Magos harán un recorrido por San Sebastián de los Reyes para saludar a todos los niños del municipio, en la que también participarán diferentes entidades locales. A las 6 y media de la tarde, la cabalgata iniciará su recorrido en el recinto ferial y circulará por cinco avenidas principales del municipio, repitiendo el recorrido seguido en años anteriores. Desde las 6 de la tarde, se cortarán al tráfico los tramos por los que discurra la cabalgata, pero se irán reabriendo a medida que la comitiva vaya abandonando cada zona. También pueden producirse algunas restricciones de aparcamiento, pero serán muy limitadas y avisadas con antelación a los vecinos. Y para aquellos niños que todavía no hayan entregado su carta a los Reyes Magos, que no se preocupen, porque hasta el día 4 de enero, en horario de 5 a 9 de la tarde, y el mismo jueves 5 de enero, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, podrán visitar al cartero real en el edificio del Caserón en la Plaza de la Constitución y entregarle su lista de peticiones a sus majestades los Reyes Magos.